Música A todos los compas que estaban por ahí y que todavía no estaban bailando Los invitamos a que agarren su parejita compadre y pase a la pista Los queremos ver disfrutar compadre Música Queremos ver gol máximo ambientazo de acá del Guayabo Música A las compitas que se encuentran ahí parados pasen muchachos Música No le tengan miedo a las muchachas compadre Música Las muchachas se iban a bailando solas porque ustedes no se animan a sacarlas compadre Que está pasando Música Música Saluditos, saluditos para todos nuestros fanáticos de acá del Guayabo Música Esperando que esta noche se la pase al máximo Música 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 Música